Se va a le aplaudir Que bonito bailan Hay una canción Hay una canción que yo le voy a dedicar a toda persona A todas las personas Porque yo sé que algunos de ustedes han pasado La historia Que relata esta canción Correcto, sobre todo a los niños A los niños que Que ya quieren tener barba y bigote Ya quieren ser grandotes, no profesores Vivan esa niñez Tan hermosa Todo a su momento Porque los caballeros que ya tienen 40 45, 50 Les harían tener 7, 6 años Puta que felicidad de chamacón Todo es jugar Sin broncas Correcto Esta es una de las canciones que más trabajo Me cuesta cantar porque Se vienen tantos sentimientos Encontrados, la pérdida De mi señor padre, de mi hermano Que paz, descansen Bueno Muchas cosas Vamos a cantarla Se llama Mi cabachito de palo Profesor Como me duelen las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Y a su juvenil es muy triste recordarlos Sin trombo y barrilete rumbo a la vejez O para que aceptan todos mis corrales chinos Yo era un ganadero de futuro y cierto Mi caballito de palo recorría el pueblito El revolver de palo y la onda en el bolsillo El canto recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los de jugos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontana Recorro el paisaje que trazo mi afán Y tenemos que conformarnos En seguir por esa senda Que va marcando el camino Que la vida nos ofrenda Uno añora la novia que dejó Y aquella edad florida que pasó Uno añora la novia que dejó Y aquella edad florida que pasó En los tiempos cuando vivías papá ¡Viejo! ¡Viejo! El jejo aquel del chimito sal de mi hueta Recordé la sordijita cheliquete lejos Se va perdiendo en el recuerdo y solo queda Este grato recuerdo en el cofre del tiempo Con mis ilusiones juego el barrilete Y el caballito de palo se quedó cansado La bola de cristal no la detuvo el tiempo Y unos quedan llorando su niñez ¡Pa' siempre! El grato recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos la amargura Recuerdo cuando en los pejugos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en lontananza recorro el paisaje que trazo me a par Si ayer quisimos ser mayores Queremos hoy volver a niños Poder desantar el camino También lo destino y rigores Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Si el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuve ayer Finalmente el camino Cliqui-si 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 Tremendo tema, sí señor Tremendo tema A ver las chicas bailadoras ¿Dónde están las chicas bailadoras? ¿Dónde están? ¿Ya se fueron las chicas? Aquí estaban las chicas Mis modos profesor Te toca Subirte al cuadro a ti Que pase Marquis Una de mis canciones Se baila rico La negra Isabel, profesores Para toda la raza De la banda de Tetis Que sea en los Estados Unidos Para que lo hagamos en las ahí ¡Vamos! Chabela Ahí cuando camina la chica de la esquina Me pongo celoso Porque cuando mueve Su cuerpo sabroso Porque va a gozar Porque va a gozar Si llega el fin de semana Me voy con mi chica de la noche Me voy con mi negra Y bailamos un día Porque a mucha vela A bailar le suba Y ya el fin de la noche No puede parar No puede parar Saber y saben Cuanto hecha Mueve el cuerpo Dice La negra Isabel Está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando echa mueve el cuerpo La negra Isabel Ay, pero si mira como baila La negra Isabel Me está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando echa mueve el cuerpo ¡Ay! ¡Dice! Ay, pero si mira como baila La negra Isabel Me está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel Cuando echa mueve el cuerpo La negra Isabel Pero si mira como baila La negra Isabel Me está volviendo loco La negra Isabel Con ese movimiento La negra Isabel La negra Isabel Cuando echa mueve el cuerpo ¡Ay! ¡Ay! La negra Isabel La negra Isabel La negra Isabel La negra Isabel Gracias.